Sin embargo, pues yo creo que es muy obvio que aquí en Guatemala hay un amor muy grande por este instrumento. Va a estar miembros de Marimba de Bellas Artes, Marimba del Palacio Nacional, la Marimba del Ballet Guatemala y de la Marimba Femenina de Concierto. El 20 de febrero, Día de la Marimba, las agrupaciones estarán interpretando diversas melodías en la Plaza de la Constitución. Bueno y debido a que para este año se espera disminución de lluvia por el fenómeno del niño, el Corredor Seco Centroamericano deberá prepararse para evitar pérdidas agrícolas de acuerdo con el estudio de caracterización del Corredor Seco efectuado por la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO. El Corredor Centroamericano, el área urbanizada para agricultura de diferentes tipos y posturas, ocupa el 45% en el 2014. Los países que están en el área del Corredor desde Guatemala a la parte norte de Costa Rica reportaban pérdidas en granos básicos, frutas, debido a la falta de humedad en el suelo, por lo que según el Consejo Agropecuario Centroamericano, el año pasado se perdieron en Guatemala 90.718 toneladas métricas de maíz y 24.947 de frijol por un valor de 57 millones de dólares. Bueno y las previsiones de ingreso de turistas y divisas para el 2015, tanto del Instituto Guatemalteco de Turismo como de la Cámara Guatemalteca de Turismo, refieren que no se va a lograr el crecimiento anual de los rubros registrados en el 2014, ya que el crecimiento de visitantes para el 2015 se prevé únicamente en un 5% y el de divisas en un 3.5%. En el 2014 las divisas crecieron 5.6% respecto al 2013 y llegaron a más de mil millones de dólares, mientras que el número de visitantes aumentó en un 7%, registrándose 2.142.398 personas. En el 2012 se lanzó la Política Nacional para el Desarrollo Turístico y se fijó la meta de llegar para el 2022 a los 2.814.126 turistas, lo cual representaría un crecimiento del 35%. Respecto al 2011, ahora el sector turismo espera que las cifras varíen con lo que resta del 2015. Bueno, y tenemos más información a esta hora, completamos con nuestra compañera Lorraine Quinto. Vamos con ella para ver qué está ocurriendo a nivel departamental. Adelante, Lorraine. Y continuamos con nuestro último bloque de noticias departamentales. A ocho años del incendio que consumió en su totalidad el edificio de la Municipalidad de Cantel, de Quetzaltenango, culminaron los trabajos del nuevo edificio municipal. Las autoridades ediles, líderes comunitarios y pobladores dieron por inaugurado los trabajos del edificio municipal. Los fondos fueron de la misma municipalidad, debido a que con el cierre del Fondo Nacional para la Paz, no se les pudo administrar fondos para la reconstrucción. La inversión fue de más de dos millones de quetzales y por ser un edificio antiguo, tuvieron que llenar los requisitos que exige el Instituto Nacional de Antropología e Historia, IDAI. A ocho años del siniestro, las autoridades afirman que la investigación sobre quién fue el responsable de la quema no tiene mayores avances. 7 con 41, información departamental. Vamos ahora con las noticias del mundo. Vamos con Alejandro para que nos informe. Esto es el tiempo real. El Jardín de Argentina informa lo siguiente, y es que encontraron un avión que llevaba 53 años perdido en la cordillera. Uno de los grandes misterios de los accidentes de aviación acaba de quedar resuelto. Un grupo de montañistas chilenos hizo historia al encontrar en la cordillera de los Andes los restos de un avión que se había estrellado hace más de 50 años y que transportaba a parte del plantel de Green Cross, que tenía como una gran figura el argentino Eliseo Muriño, uno de los grandes caudillos de la historia del fútbol argentino. Más noticias. En Estados Unidos, Alabama se convirtió en el estado número 37 que reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo luego que la Corte Suprema de Justicia negara una petición de extender la prohibición para celebrarlos. La Corte Suprema indicó que se analizaría el tema a nivel más general dentro de unos meses, pero que mientras tanto los matrimonios ya podrían ser celebrados, por lo que en el Palacio de Justicia se pudo ver muchas parejas del mismo sexo contra el matrimonio siendo recibidos tanto por partidarios que suministraban pastelillos como por un grupo de manifestantes que portaban cruces y biblias, ya que para ellos este tipo de licencia no debería ser otorgado. En Cuba, luego de que Estados Unidos anunciara nuevas normas el 15 de enero pasado que pretenden facilitar considerablemente las sanciones a ese país, se ha ampliado el mercado de los viajes, el comercio y las actividades financieras, por lo que Netflix se suma a las compañías estadounidenses que buscan aprovecharse de las relaciones diplomáticas entre la isla comunista y Estados Unidos. La empresa de producción y distribución de contenido audiovisual Netflix anunció que su servicio por Internet está disponible en la isla, sin embargo se tiene conocimiento de una población de aproximadamente 11 millones de habitantes en Cuba que tiene una de las tasas más bajas de uso de Internet en el mundo, con apenas un 5% por lo que la compañía indicó que ofrecerá sus contenidos a los consumidores cubanos según vaya mejorando el acceso al Internet y se generaliza el uso de tarjetas de crédito. Escuchemos. Hay que esperar a que amplíen la infraestructura al Internet aquí en Cuba, para poder ampliar la velocidad. Todo es un problema de infraestructura, yo pienso que cuando se vaya ampliando la infraestructura se pueda lograr una efectividad en ese servicio. Pero bueno, yo creo que en este momento no va a tener mucha efectividad el servicio. En Francia un hallazgo sorprendió a las autoridades del aeropuerto parisí, y no a unos 19.000 hipocampos o caballitos de mar deshidratados fueron decomisados en el interior de unas bolsas que viajaban desde el Caribe. Veamos. Hong Kong era el destino final de este cargamento. 19.000 hipocampos deshidratados, cuyo valor es cercano a los 200.000 dólares. Los pequeños caballitos de mar son utilizados en la medicina tradicional china, que les atribuye virtudes terapéuticas y afrodisíacas. Son secados para venderlos a los turistas. Estos animales están protegidos por la Convención de Washington sobre las especies amenazadas de desaparición. Provenientes de Madagascar fueron descubiertos por las autoridades francesas en una escala en París. Parte de la información internacional y vamos con la actividad deportiva para concluir este segmento deportivo con nuestra compañera. Claro, vamos a ir con Crista. Ahora hablamos del deporte internacional, que era la información que teníamos pendiente en esta oportunidad. Destacamos que la FIFA ya dio a conocer a sus cuatro aspirantes a ocupar el cargo de la presidencia. En las elecciones que se van a realizar en mayo próximo, también tenemos noticias de la selección de Costa Rica y también de Costa de Marfil, que se proclamó campeón de la Copa Africana de Selecciones. Así que destacamos a eso. La comisión electoral de la FIFA admitió cuatro candidaturas para optar al cargo de presidente del máximo ente, rector del fútbol mundial, cargo que actualmente ocupa el suizo Joseph Blatter, quien buscará la reelección. El ex jugador portugués Luis Figo, uno de los vicepresidentes de la FIFA, el príncipe Jordano Ali, también Michael Van Praag, presidente de la Federación Holandesa de Fútbol y el mismo Joseph Blatter, son los cuatro candidatos oficialmente aptos para optar al cargo. Luego de concluidas las evaluaciones, la comisión electoral hizo oficial este lunes la admisión formal para las próximas elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo en Zurich, Suiza. La selección nacional de Costa de Marfil se proclamó campeona de la Copa Africana de Fútbol, luego de vencer a Ghana nueve goles a ocho en un encuentro épico, donde se lanzaron un total de 22 penales. Durante el tiempo reglamentario, el partido finalizó sin goles, mientras en los lanzamientos desde el manchón de penal, cada selección falló en dos ocasiones y se tuvieron que ir hasta la muerte súbita, donde todos acertaron ante la tacada de Barry, quien le dio el campeonato a los elefantes africanos, quien alcanzaron por segunda ocasión este título luego de 1992, que igual lo ganó desde el manchón de penal ante el mismo rival. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Con esta información damos punto final a los deportes en Viva la Mañana, son las 7 con 46 minutos. Muchas gracias, Crista, por la información y tenemos que concluir este segmento. No puede faltar la información del clima que gracias a Azúcar de Guatemala todos los días podemos presentar, ¿verdad? Claro, y es Alejandro el responsable de contarnos qué va a pasar con las temperaturas, un nuevo frente frío. En un ratito contexto. Autoridades, perdón, autoridades de Insigüem han indicado que pronostican el ingreso del séptimo frente frío a nuestro país a partir de este próximo jueves pasado mañana, además del descenso de las temperaturas, se pronostica, pues, aceleración del viento en la capital, se registrarán lluvias dispersas en regiones del norte del país, principalmente en el sector de Izabal, Petén y Las Verapaces, donde existirá mayor probabilidad de lluvias, con este es el séptimo frente frío que afecta al territorio nacional, vamos a ver temperaturas en la provincia de nuestro país. A continuación. Y el recorrido que siempre realizamos, iniciándolo por Alta Verapaz, 24-11, Las Extremas, Baja Verapaz, 25-14, Chimaltenango, 26-13, Chiquimula, 32-19 y Petén, 31-21. Muchas gracias. Seguimos avanzando con más información, El Progreso, 26-13, Las Extremas en Jiché, 24-7, oscilará la temperatura entre los 26 y los 13, en Escuintla, Guatemala, 25-13, Nuevo Tenango, 26, mínima de 8. Izabal, 27-21, Jalapa, 32-18, Juteapa, igualmente, 32-18, Quetzaltenango, 24-7, Retaluleu, 24-21. Revisamos Acatepeque, cerca en la meseta central, 27-14, Las Extremas, San Marte, 23-7, Santa Rosa, 29-23, Sololá, 24-7, y Suchitepeque, 35-21. Revisamos rápidamente, Toton y Capán, con una máxima de 24, mínima de 7, y Zacapa, 33 la máxima, 20 la mínima. Esto es el clima, seguimos con más, 7-48. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó. Ya venimos con más, son las 7-48, no nos cambia, estamos juntos, hasta las 10, bien en contexto. Desde el Santuario Meiji Jingu, lo estamos invitando a que nos acompañen los programas especiales que hemos preparado para ustedes en Tokio, Japón, uno de los lugares más sagrados de esta región, y queremos mostrarles todas las historias y la experiencia que hemos tenido en este maravilloso país. Acompáñenos en los programas especiales que queremos compartir con ustedes. Descubriendo Japón, lunes 10.30 de la noche. Estamos celebrando 11 años de Viva la Mañana, y para premiar tu preferencia junto a Mundo Joven, queremos invitarte a que descubras y conozcas México. Y es muy sencilla esta mecánica, lo único que tienen que hacer es pillar la palabra aniversario al 39.39, así de fácil entrarán al sorteo para ganar uno de estos días. Queremos agradecer tu preferencia, te llevamos a México junto a Mundo Joven, la palabra aniversario al 39.39.